LOMITO A LOS TRES CHILES 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 Andamos como por el 20 algo Pepi Se va a quedar en el lugar de Camila Así es, tengo entendido El rating de Camila va bien Muy bien, lo supere Yo creo que mira, no es hablar de un punto ¿Cómo no van a superar? Ven a más las escenas, ¿viste? Venga, uno Muy tangente Yo creo que no es hablar de medio Ni de un punto de rating Yo creo que es hablar de un trabajo de calidad Se está haciendo Y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta Y eso da los resultados Claro Se le caudó Pues es mucho Nos da mucho gusto Sobre todo que Regrese a la pantalla chica ¿Pero qué? ¿Vas a dejar aventurera o no? No, no, no Ahorita tenemos un mes de descanso Ya para el 4 de febrero regresamos Ya que tengas muchos capítulos grabados Exacto Y este Pues yo espero este mes reponerme Porque si ha sido un año y pico De desveladas muy fuertes No has parado No he parado ¿Un año y qué? Un año y pico Ahí está, chécala ¿Puedo ser un padre de Temejita? Ay Dios mío, no, no, no En serio Yo de repente cuando vi esas imágenes Dije ¿Qué se tomó? ¿Qué enloqueció? Y luego me sacó a bailar Carmen Salinas ¿Verdad? Me sacó a bailar Y no tengo ni idea de bailar Pero este estaba muerto del miedo Me decía Que no me vayan a sacar a bailar Y dije No, no Me sacó a bailar el burro Me sacó a bailar Carmen Salinas Y yo lo debo ni qué decirle Yo le he oído Oye Carmen Qué barro Qué bonito No, sí bailaré Yo lo debo ni qué decirle ¿Sí le bailas burrito? No, no, yo no puedo bailar Sí, claro Yo sé que no Pero la gente no tenía una sorpresa ¿Con quién andaba el burro? ¿Qué dijiste? Yo sé Pero ya me ajusticiaron Ya dijeron que no puedo decir ¿Qué? Ah, no, no Ay, sí Yo ya vi el otro día el burro No es de que andas La otra vez me la encontré en un restaurante Yo iba con una amiga Ah, bueno Ya lo suavizaste Hace rato En un restaurante ¿Cecilia? Ya lo fueron suavizados Exovenía Queriendo volver ¿Cecilia? Y toda hora de hora Sí, se llama Cecilia ¿Se llama Ceci? Sí, claro Y no volvieron Y no volvieron Hacen muy bonita pareja ¿Y por qué no volvieron? Ya dije, Cecilia Pero no me No me No quiere todavía volver Ya Ya supo Ya supo ¿Quién eres? Tengo una llamada aquí para ti De Camila Díaz Que dice Burro, ¿por qué no te dejan entrar al Bandasha? ¿A quién? ¿A ti? Ah, no Lo que pasa es que una vez fuimos al lugar ese Y el de la puerta Es una discoteca El de la puerta No sé si nos dejó pasar Pero luego hicimos un sketch en radio Donde le dimos en la torre al de la puerta Cobra propina por entrar Y te necesitas para llevar guarduras Para que te dejen entrar a ese lugar ¿Qué? Al Bandasha Entonces Ya no vas A todo el lugar Mira, dice Carlos Orozco Tiene 15 años Saludos a Edith González Es la diosa del planeta Mándale un beso ¿Ya la vieron bien? Cállate burro Bueno, cuando niños así nos pasan Gracias Bombón Oye, tú con quién Espérame tantito En el restaurante No, yo te vi Tú ibas con un señor como de 200 años ¿Quién era? Un amigo mío Un amigo tuyo Y la diosa que te viva Lleva con este Haz cuenta que Bueno, ya no me suena Mira, qué suerte Que hoy salió de México Y no te puedo oír ¿Por qué? ¿Me pegá? No, no te pegá Pero ¿y qué comentario tan...? No, pero la verdad Yo te vi entrar Y dije Qué guapa mujer Volteo y atrás De repente veo un cuate Como de 70 Bueno, ya le tocó al grande Hombre ¿Cuál es el problema? Que quites esto O te van a cobrar el comercial Te va a hablar ahorita El señor Quintero Quita esto Bueno, sírvemos Oye, perdón Cuéntanos Quiénes forman parte Del elenco de la telenovela Mira, tenemos un elenco multiestelar Está el señor Humberto Elizondo A ver, uno y uno Uno y uno Hoy lo vi en el gimnasio Por cierto Ay, mi amor Macaria Así es ¿Quién más está? Uno y uno Uno y uno Está el señor Julián Pastor Que aparte de dirigir Está trabajando como actor La señora Muriel Que es mi mamá Alma Muriel es tu mamá ¿Y tu papá quién es? Mi papá Julián Pastor Ah, no, no Nunca lo conocí Nunca lo conocí Murta también va a estar En la telenovela Así es, Murta Ah, por las fuerzas ¿Qué querías? La señora Echano Sí José Cine Echano No quiere estar Adriana Liberamelo ¿Qué? Oye, por cierto Ahorita regresamos No se vayan No nos tardamos 1-6-6-5-6-6-0-1-8-100-0-7-100-0-0 Jessica y Vanessa Hola chiquitas Hay un botanón Mañana viene Mederá seguí Y Mónica Noguera Mañana es jueves Y también tendremos Muchos deportes Con Silvia Lomeli Y una llamada Para Edith dice Soy Andrea Ferrari Y mando besos Ojalá pronto nos hablemos Andrea Ferrari Para Edith Marquez ¿Qué más, niños? Gracias a nuestros amigos A Jessica y Amarco Antonio Muñiz Por esta preciosa rosa Que nos mandaron De verdad Y uno Morales También nos la trajo Así es que mira Qué lindo, ¿no? Órale Gracias Ricky Rando Métele cuchillo Se ve Ricky Rando Sí Vamos a A partir de donde empieza Edith Pártale Yo quiero hacer una preguntita Rápido Pregúntale ¿Qué? Yo te quiero preguntar Quiero que me digas la verdad Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que debes a contestar De esos labios Órale La taula Ahora vamos a hablar Del sandwichito, ¿no, burrón? A ver ¿Toda quieres saber? ¿Quién es tu pareja? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió el mono? A ver No se toca, carajo Tenemos fiesta en tu casa El 2 de febrero ¿En lo de los labios Toda? Le mandamos un beso A la mamá de Edith ¿Tienes novia? ¿Tienes galana o no, Fer? ¿Qué salió, burrón? Te estoy hablando ¿Le cortamos el gas? Mira, no te puede decir Yo traigo Contéstame Yo también sé Con quién anda Fernando ¿Con quién? A ver No me pongo nerviosa No sé que te pongas nerviosa Trabaja en el privilegio Oye Oye, ¿ya puedo mandar saludos? ¿Puedo mandar saludos? A Miami A nuestros amigos de allá Yo quiero mandar saludos A todos mis amigos De Univision De Miami Porque nos están viendo Nos acaban de mandar un Skype Saludos a todos A mi hermano Omar A todo el mundo A Omarcito Fernández Un saludo Un abrazo Omar Fernández Sí, cómo no Un beso para Omar Mis propósitos Me encargó todo el mundo Que golpeara al señor Origel No puedo La unidad 17 Con la que estoy grabando ahorita Que deben estarnos viendo Ahí en la locación Me encargó Que te golpeara hermano Nada Que venga toda la unidad No, no Pero tengo que No, no Pero mis propósitos de este año Es no golpear a su hermano Pues a ver si se los vas pasando A muchos No, pero no Pero no los voy a cumplir ¡Párselos! Pero no los voy a cumplir ¡Eh! El que se me propósito No quiere decir Que lo voy a cumplir ¿Verdad? Más o menos Dale con el Oye No, déjame decir ¿Aquí vas a salir Me despido de la telenovela? Sí, vamos Bueno, vamos de traje No, ahora voy de mi edad Ah, qué bueno Porque sí, sí, sí La verdad A ver, pártelo ¡Párselo! ¡Qué placa! Bueno, invítalos A que vean la telenovela Tú que eres la única Decentita aquí en la El lunes 18 De enero Por el Canal de las Estrellas Este, nunca te olvidaré El tema lo canta Enrique Iglesias Está protagonizada Por Fernando Colunga Por Eugenia Cautillo Por Alma Muriel Por Julián Pastor Es Cedis González, ¿no? También es Cedis González Me parece haber oído Este... La dirige Sergio Jiménez La dirige también Julián Pastor A un saludo Sergio Jiménez Híjole, pues Acuérdame Miren la fuerza Que tengo Como hice la placa Ahora sí, ayúdenme Ahora sí se la vamos a... Yo te ayudo Dele Casanova también Dele Casanova También se la voy a andar doblando Dele Casanova Macaria Zuliquei Zuliquei Claro Yo les ayudo Juan Carlos Bonet Juan Carlos Bonet Marichelo 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 Es nuestra amiga Marichelo La Ribera Melo ¿Quién más? Yo se curva al ranking ¿Yo vas a ver en la novela? Sí, quieres No, 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 no El maestro de niño Por ahí vino Para actuar La Ribera Melo Bueno, déjenme decirles rápidamente unas llamadas, ¿no? Por favor De Verónica Ramírez Dice un saludo a todo el reparto de la telenovela Mil gracias Beatriz Sánchez Saludos a Fernando Colunga Y que le mande un beso Tania Hernández Saludos a Fernando Colunga Cintia Colunga Puedes mandarme una foto autografiada Y Carla Trujillo Un saludo a Fernando Colunga Soy tu admiradora número uno Te le mandes un beso No te he pintado Oye, no, qué barbaridad No, les iba a comentar, Pepillo A ver Me mandaron correspondencia hace rato de aquí a tu programa A toda la gente que quiere una foto Sí, se las mando Que te la manden para acá a tu programa Ahora sí Ellos me la están haciendo llegar Yo les voy a la dirección a dónde Y va la foto para allá Fer, y a todos los que quieren saber si tienes novia Hay muchos ¿A que la atada? Sí, a que la atada Mira toda la atada que tienes ¿Tienes o no? Dienes la verdad Bueno, pero ¿por qué? Porque ellas quieren saber Yo soy vocera de ellas No quiero No quiero No quiero No quiero hablar No digas No digas No quiero Pero estás lanzando Oye, no, no Se nos estaba quedando Una A ver Un chocolatito Un chocolatito Pero no nos gustó A ver Ya siéntate Ya me tienen nervioso Que ya le puse el dulce a la güerita Y probaran esa cosa Ve nada más eso Mira Se ve bien rico No, no, que tómatelo tú Ya nos vamos Muchas gracias Feliz año Y los esperamos mañana Aprovecho con grandes invitados Hasta mañana No, 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 no ¡Gracias!